han pasado tantas cosas este año que si nos ponemos a enumerarlas seguro que incluso nos llegamos a sorprender y si está terminando apenas días para terminar este 2020 un año sin duda muy característico para todos no sé qué has hecho o qué no has hecho a lo largo de estos casi 365 días pero seguro que bueno seguro que no te sorprendes es un buen momento quizás para si todavía no hiciste un pequeño recorrido por tu por tu tiempo por este año pues para que lo hagas para que veas también pues dónde estás si estás en el lugar correcto que sientas o bueno pues quizás para este nuevo año en camines un nuevo lugar una nueva una nueva etapa en tu vida sin duda para mí llevo un año de mucho mucho movimiento ya sabes que bueno pues con este este videoblog comenzaba aquí en la ciudad de antevedra no sé todavía dónde voy a terminar lo que es el año en realidad y bueno pues sí 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 llevo bastantes cambios incluso ya ves nuevo nuevo corte de félix incluido y haciendo un poquito de balance bastante pues si bien este año llevo ya voy por la tercera casa el tercer piso donde donde vivo no sé no sé qué me como te digo que me depara la vida incluso para lo que queda de este 2020 pero bueno seguro que va a ser con con más movimiento como te digo en este en este tramo de últimos últimos días de año quizás si es un buen momento para hacer balance de lo que bueno pues en vez de lo que fue esta semana y lo que comentamos en en el blog quizás para que estés en ti en tu corazón en tu en tu interior que es donde pues donde mejor tenemos no tenemos las las ideas más claras quizás a veces es cierto que no no nos escuchamos demasiado y eso es un gran un gran problema ya no por llamarlo problema pero sí es una de estas características que tanto que tanto nos lleva a veces a dar vueltas y vueltas y vueltas a los humanos en este en este transitar en la tierra así que te invito a que encamines este este fin de año o este tiempo que queda de este 2020 para que te recojas estés en ti y sepas más que nada por la idea de saber dónde estás y estás bueno pues en tu en tu lugar si estás haciendo realidad no pues aquello que que te nace realmente que te vibra como lo que te sientes feliz porque a veces sí es cierto que hacemos muchas cosas que nos gustan donde vivimos la familia el trabajo pues ya que dedicamos el tiempo que disponemos pero hay muchas otras veces que aunque en eso medio 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 disfrutamos no es nuestro disfrute al completo y siempre se puede mejorar por eso es la invitación no hace falta pues mucha mucha historia fuera no realmente sino pues en ti en el lugar que sabe que sabe darte ese abrazo así que espero que sigas estando bien que sigamos bueno pues compartiendo estos minutos esta reflexión así que ojalá te estén te estén ayudando y sigan pues sigan ayudando ya sabes que puedes suscribirte al blog bueno pues en lo que es la web vale donde cada día pues hay una reflexión es escrita generalmente esta es la parte complementaria una entrada pues semanal de lo que es la parte visual y nada en la que procuramos con el mismo tiempo también pues entrar un poquito más en detalle quizás o más con este tú a tú en este en lo que se bueno pues ir agrandando a la comunidad de del blog de diario de reflexiones así que nada te invito por aquí abajo o por aquí arriba donde están los enlaces para que para que puedas acceder de todas formas en abajo en la en la cajita de donde pone la descripción de la entrada también están están los distintos enlaces así que muchísimas gracias y seguimos